Y vamos a conocer sobre un ensayo que se está realizando en la Orquesta Andina Luciérnaga con nuestro compañero Arturo Barriga a esta hora de la mañana para que nos presente las actividades. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Adelante. Y bueno, hemos irrumpido ya, como les decía, bueno, antes que nada, buenos días a todos nuevamente. Hemos irrumpido a la casa donde decían que venían estos sonidos de cuerdas concertistas que van despertando el barrio. Bueno, pudimos entrar, les decimos rápidamente, esta es la Orquesta Andina Curi, así se llama, que significa Luciérnaga en español, la palabra es quichua, y Joan Carrillo es el director musical del proyecto. Es un proyecto además que tendrá un concierto esta misma noche, que es un concierto de solistas que se llevará a cabo en Villa Selly, así se llama el lugar. Pero queremos conversar con ellos, mientras están afinando instrumentos, porque ya mismo nos van a tocar algo. Ojo, ya mismo nos tocan algo. Ya si vinimos, algo nos tiene que tocar a nosotros y a ustedes que están en casa. Así que, Joan, nada, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Desde hace cuánto tiempo están ustedes acá reunidos y practicando ya en esto? Justo este proyecto lo hemos venido trabajando hace dos meses atrás. Entonces, ha sido súper emocionante porque hemos juntado música y gente de muchos lugares. Están alumnos del Conservatorio Superior Nacional de Música, de la Universidad Central, de la Universidad de las Américas. Entonces, ha sido un proyecto súper lindo que ha llevado mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de esfuerzo, y ahora ya lo vamos a plasmar el día de hoy. Hay nivel. Sí, sí, hay mucho nivel. Y para, ¿saben qué? A veces uno habla mucho, la gente, pero quiero escuchar qué podría esta noche escuchar en vivo. ¿Les parece un poquito, vamos a tocar un poquito de algo? Luego los voy a volver a interrumpir, así que usted no se vaya, porque nos van a contar más cosas. ¿Con qué nos va a dar? Un minutito, un minutito. Ahorita vamos a tocar un poco del concierto en la menor de Vivaldi. Bien, a ver, vamos a ver, para que ustedes vean lo que significa esto. En serio, estar aquí además es mejor. Cuando usted quiera, dígamelo. Una, dos, tres. Una, oiga, los voy a interrumpir, porque así aquí nos podemos quedar de largo. A ver, es que quiero hacerlo rápido. Yo entiendo que también va a haber algo de San Juanitos, también podían alguna cosa, a veces están ensayando. ¿Lo tienen cerca? Sí, sí. ¿Podemos hacer algo rápido? Vea, así, vamos pidiendo. Sí, San Juanito puede ser. Sí. Sí, a ver, vamos a ver cómo sale. Vamos directo al compás. No, ¿cuál? ¿Ustedes están listos? Sí. Sí, a ver. Un minuto, un minuto. Vamos a ver. Un minuto. Es un San Juanito. ¿Se puede? ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, por ahí. Vamos a ver, a ver. Compás 9. Compás 9, dele. Usted lo dice y vamos a escucharlo. Cuando quiera. ¿Listos? Un, dos. Muy bien, es una partecita nomás. Mire, queremos que sepan que todo esto lo van a poder escuchar, pero hay un concierto especial y específico por el que se ha trabajado mucho tiempo. Y acá está una de las personas que ha trabajado para esto. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Omar Sánchez. Omar, ¿qué es lo que vamos a ver esta noche? Esta noche también es muy especial para mí, ya que la orquesta Nina Kuru me ha dado la oportunidad de presentar una de las obras, uno de los movimientos de mi obra que se llama El Onironauta. Lo van a tocar el movimiento número 8, que se llama Promesa un Sueño. Y lo lindo de este movimiento es que es con guitarra, canto para soprano, percusión y la orquesta de cuerdas. Vamos a poder escuchar un poquito. Claro. Muy bien, lo último, ¿dónde queda el lugar donde va a ser el concierto? ¿Tú sabes la dirección y un poco decirle a la gente? Exactamente, no lo sé. A ver, vengan, venganse para acá. Estamos en vivo, claro. Y ahora si a alguien le pregunta a usted, ¿dónde es? ¿Qué hacemos? ¿Metas en Google Maps? No, a ver, dígame usted, ¿dónde? ¿Cómo llego al concierto? Bueno, para llegar a Villacelia es súper fácil. Esto es en el sector de la patria. Está a unas dos cuadritas más allá del McDonald's, que está en la 6 de diciembre. Es justo Esquinero. Sí, es una casa súper, se identifica, se identifica súper. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de acá, pero con un poco de la parte que vamos a escuchar también tuya, por favor. Nosotros decimos hasta luego, déjelo, señor director, lo que más pueda, porque esto está lindo. Dele, por favor. Mismo compás del McDonald's. ¿Listos? Mismo compás del McDonald's. Mismo compás del McDonald's. Mismo compás del McDonald's.